Hola amigos de Emprendetub, soy Marcos Vera, director de Emprendetub, y hoy día estamos con una nueva entrevista. Estamos con Rodrigo Carrasco, quien es director de Corfo Regional, específicamente de la región de Los Lagos, y que nos va a hablar hoy día un poco de todo lo que está haciendo el gobierno, tanto a nivel nacional un poco, pero especialmente en la región de Los Lagos, en apoyo al emprendimiento en esta complicada situación que todos estamos viviendo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Marco, gracias por esta entrevista, por este espacio también para poder dar a conocer lo que estamos haciendo desde el gobierno y desde Corfo en Los Lagos. Rodrigo, agradecerte a ti, especialmente la disposición a Corfo también, porque es un organismo, de hecho, en un chat del otro día conversábamos, de que efectivamente de repente uno ve como emprendedores que no nos están dejando votados, en términos de que ustedes han estado ahí, al pie del cañón, proponiendo cosas, y efectivamente no se ha visto como este vacío, digamos, al revés. O sea, ustedes están liderando bastantes iniciativas, eso se agradece un montón. Obviamente esta entrevista es un gesto que también va en esa línea, y por lo primero que te quería consultar un poco, Rodrigo, entendiendo que esta situación cambia todos los días y que son muchas las aristas que hay que ver, un poco cómo ves tú, como profesional que está metido en el área, compartiendo un poquito las medidas de gobierno, que algunas ya las conocemos, quizás hay otras que se nos van, ¿cuáles crees tú que son las más importantes y las oportunidades que deberán tomar nuestros emprendedores, muchos que nos pueden estar viendo ahora? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente nosotros en la Corfo, desde que partió esta pandemia y toda la situación de consciente colectivo, hemos estado trabajando desde la casa en modelo teletrabajo, y no hemos parado, hemos estado muy conectados, hemos hecho atención de público, hemos sancionado proyectos, hemos abierto concursos, hemos tenido postulaciones masivas, en todo Chile, particularmente en la región, nos ha ido bien, en las postulaciones, lo que da cuenta de una institución que ha sido capaz de ágilmente ponerse a tono de las necesidades, en este caso trabajar en manera remota, y al mismo tiempo hoy día estamos también actuando en esta posibilidad de ir de a poco retornando a la oficina. Hay una situación también de poder generar de vuelta un trabajo físico en la oficina, y estamos paulatinamente con turnos y con una situación acogiendo este llamado que ha hecho el gobierno de poder paulatinamente generar los espacios de vuelta más físicos. Pero en general no hemos parado de trabajar, hemos tenido mucho trabajo, y yo te diría que hemos tenido en buena medida éxito también en poder atender las necesidades y poder cubrir eso. El gobierno ha estado muy empeñado en cuidar, por ejemplo, estoy hablando en términos de economía, no estoy hablando en términos de salud, que esa es la prioridad sin duda número uno, pero en términos más económicos y de fomento productivo, el gobierno ha estado velando principalmente por la liquidez de las empresas, porque los negocios que han visto afectado su esquema puedan ágilmente cambiarse o modificar su modelo o asociarse con otro, generar asociatividades que puedan permitirles facturar. Y para eso hay plataformas, hay una serie de medidas, podemos después detallar algunas, que son muy interesantes, y estamos generando esos espacios. Como tú dices, hemos estado muy al pie del cañón del emprendimiento y la innovación, y también muy conscientes de que si bien esto es una coyuntura que ocurre hoy, no podemos dejar de mirar en algunos aspectos también lo que viene, porque las decisiones que tomemos hoy, las decisiones que tomen empresas hoy día sobre esta crisis y esta coyuntura, van a repercutir también en el mediano y en el largo plazo, así que hay que tener un poco la visión en ambos tiempos. Claro, no, la verdad que es tal como tú dices, o sea, primero volver a destacar, que efectivamente ustedes como organismo de fomento, como el organismo de fomento productivo y de apoyo a los emprendedores y empresas más importantes de nuestro país, el más antiguo también, efectivamente ustedes han estado a la altura, digamos, de la situación. Siempre faltan cosas, obviamente, pero es como lo que se podía hacer respecto de que esto ha sido extremadamente rápido. En enero, por ejemplo, nadie esperaba que íbamos a estar con una cuarentena en las casas o la cantidad de casos, o sea, nadie se esperaba que esto iba a ser como finalmente fue. Y respecto de las medidas, quería preguntarte un poco, que es también lo que le interesa a nuestra audiencia, ustedes son un organismo que es muy conocido porque ustedes tienen las lucas muchas veces para poder financiar en el fondo tantos proyectos de innovación, de emprendimiento también, tienen muchos programas de formación. Entiendo que actualmente eso lo están reorientando con alguna lógica, o la parrilla de concursos sigue más o menos igual como se veía antes de la contingencia, o están todavía en planificación de eso? Mira, bueno, tú decías que esto efectivamente en enero nadie se imaginaba. Yo te diría que incluso la primera quincena de marzo nadie se imaginaba el esquema de vida y la situación en la que estamos hoy día. Dicho lo anterior, en la Corfo hemos tenido que adaptar muchos efectos. Primero, lo que ya te mencionaba de cómo estamos trabajando y cómo estamos operando. Segundo, los presupuestos. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en particular tiene que hacer una reprogramación, una, digamos, redistribución de muchos recursos a nivel nacional. Y en ese sentido, la Corfo y todas las instituciones al alero del Ministerio de Economía también somos parte de esa reestructuración presupuestaria. Por lo tanto, vemos menos recursos. Tú dices, la Corfo tiene las lucas. Pero eso es como una cosa también del pasado. En el fondo, la Corfo lo que tiene, en buena medida, es un patrimonio importante. Pero no es una institución que genere, digamos, efectivo o cuentas corrientes para poder colocar. De hecho, al revés. Muchas veces nosotros somos más ejecutores de presupuestos de otras instituciones, como pueden ser fondos regionales, fondos de otros ministerios, como el Ministerio de Agricultura, que trabajamos también muy cercano con ello. Ahora tenemos también una asociatividad muy cercana con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Toda la parte de innovación la vamos a trabajar con ello. Entonces, Corfo, año tras año, se ha ido transformando en una institución más bien técnica, que es la encargada del emprendimiento y la innovación. Y bueno, tenemos estos programas que ahora también hemos adaptado en sus líneas y en sus bases para poder atender la emergencia. Entonces, hemos adaptado a la institución en su operatividad, los presupuestos y los programas o proyectos que tenemos disponibles. Y en ese sentido, tenemos algunos bien interesantes, como por ejemplo, ahora acabamos de cerrar un concurso a nivel nacional que se llama Conecta y Colabora, que unía o hacía asociatividad de empresas que habían dejado de vender por efectos de la crisis y generando estos conjuntos de dos o tres empresas, llegabas a un nuevo modelo de negocio complementario entre ellas que puede salir a vender y generar negocios. Eso se postuló, como digo, en todo Chile y en esta región nos fue bastante bien. Tuvimos más de 20 proyectos postulados, que para una región de menos de un millón de habitantes es un volumen interesante de proyectos, sobre todo considerando que en esta región, por ejemplo, no tenemos minería, que generalmente es una industria potente de nuestro país. Acá tenemos otras industrias, como la acuicultura, la agricultura y también tenemos el turismo. Y el turismo es una de las industrias más golpeadas a raíz de esta crisis. Entonces, yo considero que es un éxito tener esta cantidad de proyectos postulados y estamos trabajando en esa reorientación. Se están bajando los montos de cofinanciamiento, se están buscando fuentes de financiamiento para proyectos y estamos hoy día, por ejemplo, hablando muy directamente con el Consejo Regional para poder tener algún grado importante de protagonismo en la ejecución de fondos regionales a través de las líneas de corto. Perfecto. Sí, de hecho, los que somos emprendedores, obviamente, siempre estamos mirando la plataforma de ustedes y efectivamente concursos disponibles, como dices tú, el Conecta y Colabora, un concurso nuevo, asociativo, que venía un poco a prestar un salvavidas justamente a empresas que necesitan asociarse y que también le dan este espaldarazo a la asociatividad que de repente los emprendedores no somos tan de asociarnos, pero es algo que tenemos que hacer y es un incentivo para eso. Entiendo que hoy día igual cerraban otras líneas de la gerencia de innovación de Corfo que son las más regulares, suma de innovar, por ejemplo, en ecodiseño y la línea normal cerraba también hoy día. Entiendo que hay otras que vienen para cerrar el día 30 de abril, si no me equivoco, queda algo. Y en ese sentido, Rodrigo, la parrilla de Corfo en general, pensando que ustedes están distribuidos por gerencia, emprendimiento e innovación, que son las que normalmente más utilizamos los emprendedores, ¿vienen con sus instrumentos similares o ustedes esperan adaptar completamente esos instrumentos, por ejemplo, a instrumentos más relacionados con reactivación y capital de trabajo o van a seguir siendo para emprendimiento de alto impacto, innovación exclusivamente, como normalmente son? Vamos a trabajar en los dos frentes, vamos a mantener aquellas líneas de, como te digo, del largo plazo. Las decisiones que tomamos hoy día, decía yo, son las que van a estar en el mediano y largo plazo. Entonces no tenemos que descuidar eso. Pero estamos lanzando o adecuando algunos programas de apoyo a la reactivación, que son, por ejemplo, los famosos parques. Y ahora ese parque se ha usado en distintas circunstancias de crisis, por ejemplo, acá en la región, cuando hubo marea roja, en el sur de la región de los lagos, o también, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna erupción volcánica, hemos echado mano a ese tipo de instrumentos. Hoy día estamos con ese instrumento en particular, pero adaptado a la realidad de COVID. Es decir, genera menos cofinanciamiento, es decir, la Corfo aporta hasta el 90% del proyecto, generalmente 70-30, ahora estamos hablando de 90-10. Y también con montos más bajos, es decir, buscando mayor cobertura. Alcanzar a más pymes y a más empresas, empresarios que estén afectados por la crisis. Porque esta pandemia afecta de manera mucho más masiva que tal vez una erupción volcánica o una marea roja, como mencionaba yo recién. Entonces estamos con esa adaptación de líneas y tenemos que rápidamente buscar, ojalá, más fuentes de financiamiento para poder tener incluso mayor cobertura que solo con los fondos de Corfo. Ahí está la conversación importante con el gobierno regional y con el consejo regional. Claro, o sea, como un poco para que nuestra audiencia también entienda cómo funciona, porque obviamente tú lo manejas bastante bien y yo tengo una consultora que trabaja en mucho tema de financiamiento, por tanto también entiendo bastante bien cómo funciona. Pero un poco para que nuestra audiencia lo entienda, el gobierno regional tiene la facultad de poder traspasar recursos a diferentes organismos, entre ellos, por supuesto, a la Corfo, y ustedes le hacen propuestas al gobierno regional y le dicen, oye, mira, tú financiame este programa, que voy a ir en apoyo en el fondo de esta manera a X emprendedores o X cantidad de empresas, y por tanto ahí también sería el llamado al gobierno regional a través de este medio, me imagino que ustedes ya están en las conversaciones, pero que a los consejeros que escuchen el llamado, que los emprendedores necesitamos el apoyo y que en ese sentido uno sabe también que no pasa en este caso por ustedes solamente en Corfo, sino que necesitan que los consejeros regionales voten a favor de la entrega de esos recursos, y lo antes posible, porque también son transferencias que entiendo no son tan rápidas, demoran un poco, tienen todo un trámite administrativo. Tal cual, nosotros ya expusimos nuestra oferta programática al pleno del Consejo Regional, ahora tenemos solo que ir a la Comisión de Fomento, y esperamos que salga todo bien, que tengamos luz verde a la brevedad posible para poder tener, como tú dices muy bien, los trámites, también realizarlos rápido y generar la colocación de esos fondos y promover la actividad económica, eso es lo más importante al final del día. Así que estamos ahí justamente en esas tareas. ¿Habría algún foco ahí específicamente por sector productivo, o estaríamos hablando de algo más multisectorial? Como tú bien decías, claramente el turismo es la actividad que más se ha visto probablemente afectada por esta crisis, porque en realidad hoteles están prácticamente cerrados, incluso la actividad turística más tradicional, en el fondo hoteles, complejos de cabaña, hoy día se fueron a cero, los restaurantes por último en algunos casos se han podido reconvertir quizá a un delivery, obviamente no es lo mismo, quizá alguien, dueño de restaurante me va a querer matar en este momento, me va a mirar y decir, vendo un 10% de lo que vendía, a lo que me refiero simplemente es que no se fueron a cero. Pero si tú hablas con alguien que tenía un complejo de cabaña, que tenía un hotel, ese tipo hoy día está facturando cero, nada, y adicionalmente, lamentablemente, los costos fijos no se pueden controlar a llevar a cero. O sea, es decir, yo no puedo decir, hoy día voy a despedir a todos mis trabajadores, los voy a liquidar, por un tema de responsabilidad social, pero también porque hay asociados finiquitos, porque también probablemente voy a querer reactivar mi empresa en algún momento, y dependo de ese personal. Claro, hay una proyección del negocio. Exactamente, entonces, en ese sentido, mi pregunta va a si van a ser más priorizados estos sectores más afectados, hay algún diagnóstico en esa línea, o va a ser más bien multisectorial para cualquier tipo de empresa, porque probablemente también, y es cierto, que todas las empresas hemos visto de una u otra manera, unos más, otros menos, más afectadas nuestras ventas, porque las personas estamos comprando menos, también, y eso obviamente, porque estamos todos como en un plan como de ahorro también. Bueno, eso es una realidad que la vive cada uno en su casa, o sea, es indesmentible que hoy día la actividad económica se ha mermado y se ha reducido en un buen porcentaje. Mira, hay un monto total que está manejando el gobierno regional, y el Consejo Regional lo que está buscando es efectivamente tratar de equilibrar eso, considerando al turismo como una de las industrias más afectadas. Ahí también está trabajando, entiendo, Sernatur, con propuestas de promoción, y ¿por qué de promoción? Porque para la industria del turismo no es desconocido esto de la temporalidad. Ellos han vivido durante toda su vida, probablemente, con temporadas altas y temporadas más bajas. Entonces pueden, o en general, están más adaptados para poder sortear una suerte de temporada baja, si quisiéramos ver esta crisis como una temporada baja. Pero, por otro lado, ellos fuertemente se preparan para una alta temporada o una alta demanda. Y eso es lo que hoy día hay incertidumbre de que así ocurra. Entonces ahí es donde tenemos que, creo yo, intervenir con programas y con actividades como las que puede proponer, en este caso, Sernatur, que es promover y generar las instancias para que el turismo, una vez que se vayan mejorando las condiciones de movilidad y de visitas a lugares, el turismo tenga un protagonismo y tenga esa demanda que todos quisiéramos que tenga. Claro, de hecho, es tal como tú dices, y lamentablemente además la actividad turística ha venido con una merma, digamos, en los últimos años y han pasado diferentes cosas. O sea, este año tenemos lo puntual del COVID, pero anteriormente nos vimos muy afectados, algunas regiones más que otras, pero fue el primer año que decreció, cuando partió la crisis fuerte en Argentina, de hecho que es el principal mercado de la mayoría de los turistas que llegan a Chile, entre el 49% y el 51% históricamente, ha sido el mercado argentino, y eso se vino, no a cero, pero casi a cero hace un par de años, afectó muchísimo los números de la industria, de hecho el turismo es una actividad que normalmente crece, estos años decreció, y ahora pasó lo del COVID, y parece súper interesante lo que tú comentas de trabajar fuertemente para que en este caso, según lo que te entiendo, la temporada 2021 fuera muy buena y pudiera eventualmente paliar las pérdidas, pensando también que como tú bien dices, o sea, por ejemplo, ahora se viene mayo, abril, mayo, son los dos veces más lentos, más bajos en la actividad turística a nivel nacional, y eso no es de ahora, sino que ha sido así históricamente, entonces claro, una muy buena temporada 2021 podría ser una muy buena alternativa. Claro, pero una buena temporada 2021 se empieza a preparar ahora, y si hay incertidumbre, y si no hay, tal vez, la certeza, entre comillas, de tener una buena temporada, hay empresas que van a tener que tomar decisiones duras, entonces ahí es donde creo que debe estar el apoyo. Yo creo que además, como región, y sobre todo lo que llamamos Patagonia, tenemos una ventaja muy grande, es que contamos con vastos lugares de naturaleza, donde podemos hacer un turismo no masivo. No estoy pensando, por supuesto, en lo que ocurre en el Parque Vicente Pérez Rosales con los saltos del Petrohué, que eso es un verdadero paseo ahumada turístico, o paseo ahumada de naturaleza, sino que al revés, diversificar esas áreas, saber que tenemos otros parques nacionales, saber que tenemos una carretera austral, que podemos combinar parques privados con parques nacionales, y ahí se genera una posibilidad que debería crecer mucho, y debería ser el momento de darle más auge, porque tú tienes territorio suficiente para no concentrar ni aglomerar gente. Eso te va a permitir generar un buen turismo de buena calidad, y ahí es donde tenemos que, yo creo, también enfocar, o reenfocar la oferta turística, al menos, de la región de Los Lagos. Perfecto. En ese sentido, ¿se vislumbra alguna iniciativa, por ejemplo, como algunos programas de semillas de asignación flexible para diversificación de productos, desarrollo de nuevos productos, potenciando algunos territorios? Hace poco vimos cerrar uno en la región de la Araucanía, por ejemplo, un Descubre Araucanía de turismo, que buscaba justamente el desarrollo de nuevos productos turísticos de alto valor agregado. ¿Tienen pensado algo similar para la región? Sí, bueno, de hecho hay unos que son de estos desafíos que están hoy día operando, en provincias como Palena tenemos actividad, hay algunos del turismo comunitario, que también genera la asociatividad que estamos también buscando. Y otra de las maneras que estamos, desde el gobierno, yo diría que esto es un mandato del Ministerio de Economía, es generar mayor digitalización de las pymes en Chile. Y en el caso de las pymes turísticas, esa digitalización les va a permitir mostrar y ver su oferta, de manera que tal vez hasta ahora ellos no conocen o no han logrado. Cuando yo te hablo de territorios amplios, de naturaleza, hay muchos buenos proveedores, o hay muchos buenos lugares para hacer turismo, con servicio, con atención de esos pasajeros, pero que no han tenido la posibilidad de darse a conocer, porque no se han digitalizado. Entonces, un gran esfuerzo del gobierno y de la Corfo en particular, va a ser la digitalización. De hecho, cuando tú ves la mayoría de las líneas que tenemos abiertas hacia adelante, incluso las que son o están relacionadas con la crisis del virus, también pondera más aquellos que generan algunas mejoras en digitalización. Entonces, vamos a favorecer eso. También estamos haciendo algo muy interesante para el mes de mayo, que es convocar ruedas de negocios de manera online. Son reuniones bilaterales entre empresas demandantes de servicios o recursos y empresas proveedoras o oferentes de esos servicios o esos recursos. Y estamos armando un esquema a nivel nacional para tener al menos mil reuniones simultáneamente, lo que quiere decir que vamos a tener al menos mil empresas en Chile que van a estar buscando proveedores de servicios y recursos para su trabajo, que tal vez antes importaban o que tal vez antes generaban de otra manera. Entonces, estamos a través de la digitalización generando muchas y nuevas oportunidades para las empresas de menor tamaño, sobre todo en Chile. El mensaje ahí sería que el que no se había subido antes al carro de la digitalización, este es el momento de hacerlo. O sea, siempre ha sido una ventaja, pero ahora es más que nada una necesidad y en realidad es algo que tenemos que hacer todos. De hecho, hay un meme que anda dando vuelta por ahí, que no sé si lo has visto, que aparece como las opciones de qué es lo que aceleró la transformación digital, la universidad, el gobierno, la innovación, y abajo dice el coronavirus. El virus. Y lamentablemente a veces necesitamos situaciones extremas, crisis, para que se generen estos grandes cambios, pero que cuando quizá uno los mire más adelante, en unos años, en retrospectiva, vamos a ver que algunas cosas de esta crisis sí fueron positivas y probablemente una de ellas va a ser justamente la aceleración de la transformación digital, que nos va a hacer más competitivos como emprendedores. Creo que eso es algo que va a suceder. Y respecto concretamente de la rueda de negocios, entiendo que ese es un evento que ustedes tienen programado, que están desarrollando. ¿Tiene alguna fecha tentativa actualmente? Sí, la fecha es a mediados de mayo, está por confirmarse la fecha exacta, pero durante la primera semana de mayo ya se van a conformar las agendas, por lo tanto, estamos primero levantando empresas demandantes, en base a los demandantes vamos a tener un buen, seguramente, esquema de oferentes, y ya una vez que tenemos esas dos puntas, se arman las agendas en base a las solicitudes que se hagan, y se genera el evento que dices tú que es de reuniones de comercio o bilaterales, es como una rueda de negocio digital. Así que eso también es parte de la digitalización, y tú te das cuenta que muchas empresas que tal vez hasta aquí estaban con una patita nomás en la digitalización, ya al momento de tener la posibilidad de reunirse tal vez con Sencosud, o con alguna empresa de importante demanda, van a tener que meter inmediatamente el otro pie también en la digitalización. Claro, hay que acelerar esa transformación, porque no está el momento ahora para perder oportunidades. Respecto, de nuevo, de esta rueda de negocio, uno se va a inscribir a través de alguna plataforma, estoy pensando que probablemente hay gran parte de nuestra audiencia que va a ver esto y va a decir, oye, aquí hay una oportunidad de vender más y quiero participar. Por supuesto, vamos a publicar en la página web de Corfo, que es corfo.cl, y también vamos a dar a conocer a través de redes sociales cuándo se van a generar esas inscripciones para poder anotar y poder luego generar las agendas una vez que tengamos todos los inscritos. Perfecto, igualmente en ese sentido, poner completamente a disposición este medio de comunicación EmprendeTools para que cuando quieran hacer el lanzamiento de eso podamos volver a conversar, o si tienen algún encargado regional del programa, igualmente a lo que me refiero es que esta plataforma está completamente disponible para todo este tipo de iniciativas de apoyo al emprendimiento que hay que apoyarla, o sea, como dices tú, hay que trabajar en la línea de, una son los fondos efectivamente para reactivar, pero lo más importante es que las empresas sigamos vendiendo y eso es lo que hoy día está mermado, pero si logramos salir de eso, logramos generar venta, vamos a poder salir de cualquier cosa, o sea, sin venta nos vamos a morir, pero con venta, la verdad que esto va a pasar, va a ser un periodo que no fue tan bueno, pero no nos vamos a morir si seguimos, si logramos encontrar la manera de seguir vendiendo. Es tal cual, y por eso muchas de las medidas que estamos implementando y que se han dado a conocer buscan sostener a las empresas vía liquidez, vía negocio, vía soporte. No es salvar uno o dos meses, sino que lo que se busca principalmente es darle proyección o nueva proyección a algunos negocios que tal vez han tenido que cambiar su esquema a raíz de lo que estamos viviendo. Y yo te diría que hasta aquí estoy muy optimista de lo que he visto, estoy muy optimista también de conversaciones que he tenido con emprendedores, de cómo se han digitalizado, ya recién hablábamos, y hay algunos que dicen yo, menos mal que a través de mi plataforma, incluso redes sociales, algunos usando solo Facebook o Instagram, que ya habían dado esos pasos, han podido salvar muchas situaciones que tal vez si no lo hubieran hecho hace un año o dos años atrás, hoy día estarían a la deriva, y quizás muchos de ellos en la quiebra. Así que son buenas noticias, por un lado, dentro de lo que estamos viviendo, que se están catalizando procesos que son importantes para adelante. Mira, la verdad que yo creo que no hay ningún emprendedor que se precie de serlo, que en el fondo no mirando hacia atrás probablemente esto, porque en el momento obviamente que afecta y uno también se bloquea un poco, no sea capaz de mirar estas situaciones como algo que te enriquece, o sea, efectivamente te hace un mejor emprendedor. Esta capacidad de adaptación que uno tiene a los cambios, a las crisis, son las que finalmente te dejan en el sentido de que te fortalecen y te preparan para que más adelante, cuando esto vuelva a estar bien, o sea, volvamos a ser el país sólido, que normalmente somos a nivel económico y un excelente país para desarrollar negocios y emprender, vamos a poder aprovechar aún mejor esas oportunidades porque nosotros mismos vamos a poder haber desarrollado mejores capacidades durante esta crisis. O sea, es una buena prueba. La verdad que cuando todo está bien es relativamente fácil hacerlo. Nosotros, en la consultora, por ejemplo, tengo clientes que me comentaban, no sé, con esas conversaciones, como dices tú que uno tiene, un cliente en particular me decía, mira, yo tengo una tienda donde produzco vectuario corporativo. Yo jamás había tenido que salir a vender. Y pasó lo de octubre y se me fueron los pedidos a piso. Y ahora se vino esto y todo y la verdad que ahora me hice un sitio web, tengo carro de compra, tuve que desarrollar nuevos segmentos de clientes que jamás había mirado. Seguramente hace mascarillas de género también. De todo. Pero, pero, tú me comentabas, yo decía, yo antes estaba echado para atrás en mi asiento esperando, tomaba pedidos. Y estaba siempre sobrepasado con los pedidos. O sea, a mí es increíble. Y estuve una década así. Y resulta que ahora pasó esto y esto me obligó a pararme. Esto es como cuando uno quizá hacía deporte antes y uno se dejó y en el fondo ya ahora no tienes la capacidad deportiva que tenías antes. Pero de repente pasa algo que te obliga y él me comentaba que lo ve como algo positivo en términos de que él sentía que estaba como al debe en la gestión de su negocio y que era todo muy cómodo y que esa situación lo había llevado a un estancamiento también a nivel personal sobre todo y que sentía que este desafío, a pesar de que le había pegado duro económicamente, lo veía como algo que lo iba a potenciar para el futuro. O sea, empezó a encontrar más entretenido su trabajo incluso. Bueno, zona de confort le llaman a eso. Así es. Entonces, hay muchos que van a tener que salir de una zona de confort pero hay muchos que no estaban en zona de confort y que incluso hoy día están en peligro. Entonces, hay que tener una visión amplia, por eso desde la Corfo tenemos una batería de cosas. No todas apuntan a lo mismo, algunas apuntan al mediano plazo, otras al largo plazo y por supuesto algunas a lo instantáneo, a lo inmediato que es salvar y proseguir el negocio dado la contingencia. Buscando el largo plazo yo te quería contar algo que pasó esta semana que fue bien inédito en la Corfo regional, que es un programa nuevo que estamos lanzando en un programa territorial que busca unir a las industrias creativas con el turismo en la cuenca del lago Yanquiwe. ¿Y por qué digo que es histórico? Porque de lo que yo he podido conversar con expertos que han participado en esto, de hecho, este lanzamiento fue una charla de una experta francesa que vive en Barcelona, ella se conectó desde allá y pudo hacer este webinar para el lanzamiento de este programa de las industrias creativas. Y la verdad es que es bien inédito en Chile, entonces estamos muy contentos de que tal vez en situaciones en que el turismo estaba, como decíamos antes, en una zona compleja con muchos empresarios de ese sector pasándolo mal, igual está la capacidad de sentarnos y mirar en el mediano y largo plazo en proyectos que buscan el futuro, que buscan diversificar la oferta y profundizar en algo que tal vez ya existía, porque si tú recorres en el lago Yanquihue hay exponentes varios y algunos muy muy interesantes de industrias creativas y ahora vincular eso con el turismo y después a futuro tal vez con otro tipo de industrias con la producción con en fin generar educación investigación bueno eso se está abriendo ahora como posibilidad y nos tiene muy muy contentos así que quería contarte eso porque también dentro de de la crisis se dan otras oportunidades y el lanzamiento de este proyecto como dirección regional de Golfo nos tiene muy contentos y orgullosos no, una excelente iniciativa algo había había visto justamente información respecto de esto para nuestra audiencia quizás alguien que no conozca el concepto de industria creativa estamos hablando de todos los emprendedores principalmente vinculados al tema de las artes y la cultura en todo el aspecto que eso puede hacer desde productoras de videojuegos entiendo hasta músicos cualquier persona que esté trabajando como bien se dice el concepto de industria creativa se puede vincular a este tipo de programas y este en lo particular como tú bien decías busca vincular el turismo por un lado con las industrias creativas poniendo en valor ambas industrias digamos conectándolas y en ese sentido te quería preguntar un poco más porque probablemente es algo bien interesante para nuestra audiencia si hay alguien que esté metido en industrias creativas y en turismo que nos esté viendo ¿cómo se puede vincular a este programa? ¿cómo puede conocer más? ¿cómo puede saber de qué manera se puede conectar a esto? bueno este programa está recién lanzado tenemos un equipo humano hay un se conforman para que estos programas puedan funcionar en una primera etapa por tres años la idea es renovar ese ese proyecto ojalá por otros tres años hay un equipo humano hay un gerente del proyecto hay un ejecutivo de Corfo también que está a cargo entonces si se quieren enterar estamos en redes sociales se llama Yanquiwe Creativo en Twitter tenemos una cuenta estamos partiendo haciendo cosas también vamos a tener una cuenta en Instagram y si quieren saber algo tenemos un como les decía un ejecutivo en la dirección regional que nos pueden ubicar a través del correo consultas loslagos arroba corfo.cl allí pueden contactarse con nuestra oficina regional y saber más de este programa u otros también es muy interesante por ejemplo actúan con nosotros algunos aliados estratégicos como es la Fundación Plades de Frutillar el Teatro del Lago y ahí bueno Frutillar ha sido un poco también el precursor de que las industrias creativas hoy día estén asentadas en esta cuenca del lago Yanquiwe ahora no solo hay exponentes de lo creativo en Frutillar tenemos en Octay tenemos en Yanquiwe tenemos en Puerto Vara por lo tanto es una cuenca muy potente en esto de las industrias creativas y fíjate que tú mencionabas y describías más en detalle las industrias creativas pero me gustaría además agregar algo en Chile nuestra historia siempre ha sido de industrias más extractivas hemos trabajado con el salitre en el siglo XIX luego hemos seguido con el cobre hasta el día de hoy hemos hecho industria o agroindustria en lo forestal en lo acuícola en fin en la generación de alimentos en general que es donde usamos recursos naturales y hacemos también agregaduría de valor pero las industrias creativas por el hecho de depender de la capacidad creativa de las personas son fuente inagotable de recursos no se agota ese recurso es más mientras más lo potenciamos más recursos vamos a poder encontrar porque más personas van a estar trabajando en el diseño en la creatividad en componer música en fin entonces cuando vinculamos el turismo en una primera etapa pero luego pueden ser otras cosas puede ser la construcción creativa puede ser la educación creativa en fin hay muchos aspectos potentes que puede brindarnos la creatividad humana y por eso es importante potenciarla hay ejemplos en el mundo que han vivido de la creatividad uno muy fácil de entender es Hollywood por ejemplo y todo lo que el desarrollo que ha tenido de la industria cinematográfica en Estados Unidos por años bueno eso es creatividad y nosotros creemos que en la cuenca del lago Yanquihue tenemos un potencial enorme para que la creatividad se instale como un polo o un foco de desarrollo productivo así que en eso estamos no una excelente iniciativa como dices tú la gestión del talento y que del talento se pueda generar riqueza económica también es espectacular porque tenemos personas que van a hacer lo que les gusta hacer se van a ser felices con eso van a enriquecer a su entorno a nivel cultural pero también están generando valor económico que les permite sostener generar sustentabilidad en esos negocios en el tiempo de hecho hace un par de semanas creo que la semana pasada tuvimos a Alex Paredes que entiendo que está igual vinculado a este programa que es un experto en industria creativa que él se dedica un poco a la gestión en el fondo de personas para que puedan vivir de sus talentos y obviamente si eso lo llevamos a un programa territorial en el fondo integrado donde muchos artistas que quizás no se atrevían porque lo miraban un poco desde afuera ven que hay otros que sí pueden vivir de esto y que hay toda una industria asociada finalmente se pueden proyectar de mejor forma y probablemente es un programa que va a dar mucho que hablar en los próximos años eso esperamos así que estamos ahí muy dispuestos a avanzar y a buscar más talentos creativos en todas las disciplinas que incluso a veces uno no se imagina que existen en la artesanía en la música en el diseño en fin así que en lo culinario también hay mucho muy bueno así que ahí estamos avanzando bueno ahí la invitación entonces en la caja de descripción del video después a Rodrigo le vamos a pedir todos los links de contacto y toda la información que nos quieran para que uno se pueda vincular para estos programas para quedar todo en la caja de descripción del video para que lo puedan realizar y de ahí puedan tomar iniciativa porque uno como emprendedor no se puede quedar mirando si uno le interesa algo tiene que ir y buscarlo esa es la gracia un poco y por ejemplo cuando tú vinculas el turismo con la industria creativa requieres un soporte requiere logística traslado pasajero alimentación alojamiento imagínate personas que puedan venir a conocer experiencias musicales experiencias arquitectónicas bueno esas personas requieren todo un soporte que va más allá de la experiencia creativa propiamente tal así que es un mundo abierto de posibilidades para emprendedores en la cuenca del lago y esto es básicamente provincias de Osorno y en Kiwi son industrias que están absolutamente conectadas de hecho si tú te vas a la categoría por ejemplo de atractivos turísticos encuentras el folclor por ejemplo y todas las manifestaciones culturales y artísticas como un tipo de atractivo turístico eso está definido hace mucho tiempo entonces claro eso es una alianza digamos natural que además enriquece a todo el territorio Rodrigo quería agradecerte un montón la entrevista la verdad que muy amable siempre muy disponible para todos los emprendedores también por este medio agradecer a Corfo por el apoyo como decíamos al principio respecto de que cuando lo estamos pasando mal los emprendedores ustedes han estado ahí para apoyarnos y esperamos que sigan estando ahí y nosotros también de vuelta en el fondo retribuir la mano un poco con la reactivación de la economía que depende mucho más de nosotros así que en ese sentido insisto con el agradecimiento a nuestra audiencia como siempre agradecer los videos recuerden dar like al video si les gustó compartirlo también para que la información le llegue a más emprendedores y nos vemos en un próximo video muchas gracias Rodrigo